que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4232, estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 28 de abril nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador que corresponde al 2, 1, 7, 1, signo, cáncer, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número 2, 1, 7, 1, cáncer, 21, 71, el signo, cáncer, delegado de Coljuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.